La montaña más alta está dentro de ti. Este es mi lema. Como alpinista, entreprenor y escultor, quiero compartir contigo mis experiencias de la montaña y las difíciles paredes verticales en las cuales el reto más grande no es subir, sino bajar con vida para contarlo. Hoy, cuento mis experiencias a través de la escultura. Toda la vida he traído esculturas en la cabeza. Mis diseños promueven el arte y el deporte para que ayuden al ser humano a explorar la superación y expresarse creativamente. Este espacio escultórico vivencial encierra todas mis pasiones, desde el alpinismo, los deportes extremos, la exploración y el esfuerzo, hasta el arte, la ingeniería, las estructuras. Este parque, para mí, fue como una expedición. Es como abrir una nueva ruta. Sueñas, planeas, vas preparado. Y durante la ejecución, es como la escalada. Hay decisiones de cada día que tomas en base a tu experiencia, tu instinto y tu intuición. El ser ingeniero me ha servido para hacer grandes esculturas con formas atrevidas que desafían la gravedad. El conocimiento de materiales, el diseño técnico y estructural son claves. Más de 200 personas formaron parte de un gran equipo para hacer realidad la visión de acercar el arte de esculturas vivenciales para que los ciudadanos puedan ser parte de ellas, hacerlas suyas y disfrutarlas. Ese es mi estilo. Ese es mi sueño. Que las esculturas aporten en la transmisión generacional de conocimiento. Creo mucho en el aspecto autodidacta. La mejor lección que le puedes dar a un niño es que aprenda a aprender. Nuestras esculturas, además de lúdicas y deportivas, podrían ayudar a la integración social y a la prevención del delito. Mis esculturas son para que la gente se reúna, conviva y se divierta. Las vivan. Que exploren, se encuentren y superen los retos que se imaginen. Y a partir de ahí, se inspiren a alcanzar la cima individual. Esto es lo que mis diseños proponen. Te invitan al crecimiento progresivo. Porque finalmente, la montaña más alta está dentro de ti. La montaña más alta está dentro de ti.